¿Se acuerdan de mi amigo Daniel Frías, mi carnalito, del que siempre les hablo? Bueno, que siempre toca la batería conmigo y que, pues es un tipo maravilloso. Y lo que veo mucho es mi carnalito. Bueno, pues resulta que él y yo nos encerramos a filosofar. Y esta canción casi casi es letra de él y música mía. ¿Quieren oírla? Bueno, quédense. Esto es Enrique Soria, 35 años. Bueno, pues resulta que Daniel y yo nos encerramos a echar plática y echar copa. Pero veamos, bien pobres. Entonces nos poníamos unas brillajas tomando Richardson con Kool-Aid. Y entonces platicábamos y escribíamos, hacíamos ejercicios ahí tallerísticos y filosofábamos y todo esto. Entonces dábamos esa madre y nos dábamos nuestro gusto verde. Resulta que yo escribía todo lo que se me iba ocurriendo en ese viaje y también lo de él. Y con esas frases escribí algunas canciones. La mayoría de frases que él dijo en su viaje sote. Y estoy seguro que no se acordó al día siguiente. Estoy seguro que no se acordara cuando la tocábamos. Y estoy seguro que ahorita no se acuerda que te las digo. Ponadle una fecha porque no recuerdo bien cuándo exactamente fue aquella borrachera en donde me adicto estas frases. Vamos a decir que es de 1992. Esto se llama invierno interior. El sonido de la soledad El sonido de la soledad Hace falta una voz conocida Que camino a seguir es mejor que esta vida Las miradas rasgando tu piel Tantas noches buscando respuestas La ciudad es un campo de dudas eternas La ansiedad La ansiedad de buscar una puerta O el calor de las piernas Invierno interior Invierno interior Invierno interior Invierno interior La ansiedad Desaliento Desaliento de ser uno más Interior Vocación De suicida No le habrá que regar Ni una poca De vida Un recuerdo De niño En la piel Tantos sueños De amor Corrompidos La ciudad es tan grande Y no hay nadie Contigo Interiores quebrados De frío Para ser uno vivo Invierno interior Viviente interior Viviente interior Viviente interior F Gus ить Música Interior después insensible para ser invisible Invierno interior, invierno interior, invierno interior Invierno interior, invierno interior, invierno interior Invierno interior, invierno interior, invierno interior Gracias.